¡Hola! Yo soy el nuevo yogur licuado de Gloria. ¡Pruébame! ¡Te voy a encantar! Tres nutritivos cereales y un mix de frutas en el más delicioso yogur. ¡Nuevo licuado, Gloria! ¡Te voy a encantar! ¡Hola! Yo soy el nuevo yogur licuado de Gloria. ¡Pruébame! ¡Te voy a encantar! Tres nutritivos cereales y un mix de frutas en el más delicioso yogur. ¡Nuevo licuado, Gloria! ¡Perfecto, ¿no?